... Vecinos, linarenses, localidades, alcaldes, de Linares, delegadas del Gobierno, presidentes de Linares de Contigo, familias de Francales, representantes de los gobiernos políticos, presto a las autoridades, bienvenido a todos. Bueno, empezamos este acto agradeciendo, agradeciendo principalmente vuestra presencia hoy aquí, porque lo que hoy queremos presentar no es solo un acto, no es solo una serie de eventos, no es solo un anuncio de cosas que van a pasar en la ciudad de Linares en los próximos fechas, no es solo un llevamiento a todos y todas vosotros. Es solo poder, es solo con Francales. Bueno, que hoy nos sentamos aquí, solo vamos a tratar de dar voz a lo que queremos que sea una realidad. Para ello, os voy a presentar a quien me acompaña en la mesa, a Pedro Jiménez, representante y portador de la iniciativa Yo Soy Parte, quien representa hoy a muchos amigos de Fran, que han hecho posible que hoy estemos aquí. Nos va a acompañar también a lo largo del acto Camino, que es un especialista en psicología deportiva, que trabajó en el linares deportivo, que trabajó con Fran y que nos transmitirá realmente quién era Francisco José Pardo Barrido. Y por supuesto, Carlos Ignacio, que es el hermano de Fran, representante de la familia, y que su lucha incansable, por el recuerdo de su hermano, la que nos da fuerza para estar hoy aquí y seguir trabajando en eventos como el de hoy. Y que nos habla, que soy Raúl San Pedro, el concejal del Ayuntamiento de Linares. Y principalmente quiero agradecer a la familia y a los amigos por la concejalía de deporte. Y hablamos de deporte porque hoy no solo venimos a recordar a un futbolista, sino a un deportista de Linares. Un deportista que representa a los valores del deporte. El respeto, la cooperación, la convivencia, la justicia, el compañerismo y la discapacidad. Y un linares, lo que destaca valores personales con los que todos nos hemos identificado. Creatividad, diversión, logros, recompensas, reconocimiento, espíritu y sacrificio, perseverancia y humildad. Con estos valores, también es objetivo de la presentación realizar el llevamiento a todos los clubes de Linares, a los clubes de fuera, de todos los ámbitos deportivos, a las instituciones y a la ciudadanía. Que sumen en esta iniciativa porque la figura de Fran va a ser una figura representativa para todos nosotros. Una iniciativa que nace de un grupo de amigos que buscan un mundo objetivo, que siempre recordemos afrancarlo y que para que sea un éxito es necesaria la participación de todos y cada uno de los que está aquí. Así que ha llegado el momento de dar a conocer a todos el proyecto, que se ha transformado en un reto, en una ilusión, en un sueño, en definitiva, en un objetivo posible. Queremos agradecer al que era el futbolista de la eterna sorpresa, al que era el nuestro. Así que, hoy llega la transformación y hoy sabemos de qué somos parte. Hoy la iniciativa Yo soy parte va a sufrir la transformación, que es la que vamos a ver a partir de ahora y es la que vamos a tratar de explicar. Muchas gracias y bienvenido a todos. Yo soy parte de Francares. Soy Euronoles, portero de la eterna, y desde Diego yo también soy parte de Francares. Por Franca, por su padre, porque recuerdo los haces mortales, yo soy parte. Mi nombre, corazón, es más importante. Mi nombre es el que nos Hacieron. ¡Suscríbete al canal de Trabajo! ¡Suscríbete al canal de Trabajo! 1990, fecha de nacimiento de Fran Carla. Por alguna persona entendemos que se convierte en leyenda cuando fallece, pero se hace leyenda desde el mismo día en el que la hace. Cuando una persona se nos va y tiene el cadáver y la repercusión que tuvo el fallecimiento de Fran, no es por casualidad, sino porque esa persona, a lo largo de su vida, con su grande valor y como deportista en una persona, se nos ha nombrado. El grupo de amigos que formamos la realización de este proyecto, ese maldito 8 de julio, entendimos la dimensión de la figura de Fran Carla. Porque no es casualidad que un 8 de julio, a las 4 de la tarde, a 40 grados, en un acto casi improvisado debido a las circunstancias, se le incita por un mil o por un mil 500 personas a despedir la repercusión de Fran Carla. Eso es por algo que no voy a estar yo a los valores de Fran, porque todos lo conocemos, ahora una persona que posteriormente ha habido su trayectoria, pero sí quiero dejar patente su belleza como deportista y como persona. Nuestro objetivo no es solo que los que tuvimos la suerte de unir con él, lo tengamos presente siempre, sino que generación tras generación se vaya transmitiendo la figura de Fran Carla y eso a lo largo de tanto a nivel deportivo como humano que he mencionado anteriormente. Hemos contado que la población desinteresada de numerosas personas del mundo del espectáculo desde el puente, aunque desde aquí quisiera agradecer a todos y cada uno de ellos sin hacernos un movimiento expreso porque seguramente se nos olvidaría alguno y sería injusto. Para nosotros ha sido muy importante la prestación que se ha creado en torno al proyecto, ya que necesitamos que cuanto más gente colabore mejor. Llegados a este punto, ha llegado el momento de revelar en que no existe el proyecto en sí. Se trata de la creación de una estátua a tamaño real de Fran Carla, la que gracias a la colaboración de nuestro orientamiento será colocada en la plazoleta que da acceso tanto a la tribuna del campo de fútbol como anexo. Para todo ello necesitamos que todos vosotros seáis parte del proyecto y no os olvidéis porque queremos que todo aquel que quiera sentirse parte lo haga. Para ello necesitamos que colomboreis a través de una página web que vamos a presentar en continuación en la que se llevarán a cabo unas donaciones que junto con unos eventos que vamos a realizar de aquí a que sea el primer aniversario de su fallecimiento, que ya hemos anunciado conforme se vaya acercando la fecha, vamos a realizar. La reclutación íntegra irá para la estátua, para el coche, para sufrirá el coche de la estátua y el resto para las familias. Así mismo creemos que todo aquel que quiera ser parte de Fran Carla lo acompañe por siempre. Es decir, junto a la estátua hay una placa en la que llevará el nombre de cada uno que haga la donación, siempre y cuando la persona quiera y si no se repetirá, su decisión en el mapa. El cómo participar en el proyecto y el cómo donar, pues a continuación lo presentamos en la página web, como estáis viendo, en la que concentrar fotos y vídeo de la figura de Fran Carla se irá dinámica, se irá utilizando, ¿vale? Y en la parte de abajo podemos ver cómo donar. Se puede donar bien a través de Paypal o con tarjeta de crédito o bien ingreso o transferencia a una cuenta bancaria que hemos abierto al efecto. Simplemente era eso, agradecer una vez una otra presencia y animar a que todos se imparten a ver que los organizadores del proyecto. Muchas gracias por vuestra asistencia. Aplausos 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 todo el tiempo que sea posible. Y yo creo que ese es uno de los retos que tenemos por delante. Que la historia de Linares, la historia de la Comarca, la historia del fútbol, sepa recordar a alguien que fue capaz de jugar en huesa o en lobón y llegar a un dominio a otra cosa. Sin perder la unidad y la señal de identidad. Fran, nos pone de acuerdo en esto a cuanto estamos detrás de aquí. Lo recuerdo perfectamente, perdonadme que haga un niño y que sonar, lo recuerdo perfectamente, aunque el cielo estaba con un hizo y amenazaba tormenta, era mayo y se asentaba en una de sus tardes crecientes, una pequeña historia de amistad. Fue un pasillo de mi segunda casa de Linares donde nos despedimos, sí, conceder importancia al hecho de darnos la vuelta en ese instante, aunque luego fuera la última vez que nos vimos. Habíamos trabado, Fran y yo, en una relación que ya trascendía de las paredes del estuario, que tuve la fortuna de pisar durante la carrera de Navidad de la Tentorada. O también compartí la clase de Sociología del Deporte del curso de entrenador que se estaba preparando. ¡Qué paradoja! Sociología del Deporte. Tú, Fran, me han hecho tratado de Sociología del Deporte y el equipo en vida, que han disfrutado quienes hemos tenido la fortuna de tenerte cerca, de compartir espacio. Dicen que las canciones no se miden por si son largas o breves. Las canciones se miden por si son capaces de quedarse dentro de ti o respaldas. Fran fue una canción corta. Posiblemente fue una canción demasiado breve. Pero ese escribido no lo va a olvidar de nadie, de lo que pudo estar solo. Ya tenemos dentro de sí un tarareo como cuando una canción se va quedando y otra la puede quitar de encima. Y esa canción se va repitiendo y se va repitiendo y otra la puede quitar. Solo que nada más decir esa canción, que no la podemos quitar, bendecimos a Dios por tenerlo presente y tenerlo cerca cada día, cada instante, cada momento. Y su canción va a seguir sonando, porque es imposible quitarlo a la de nuestro corazón. Bueno, puede que fuera alguno de los entrenamientos de un sábado que compartimos, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Era un sábado esplendoroso, es sol. En mi que yo teníamos acordado de intervención por los chavales. Y yo creo que el 60% de las veces, Fran era de los primeros en la llegada, si no lo que ve, y posiblemente era de los últimos, ahí, si se nos gustó. El 80%. Vamos a darle un porcentaje de la vida, con los compañeros. Pero era así. Era el que desfajaba las botas, quitaba las botas, las cogía, la quitaba, traía las de uno, las de dos. Ese era Fran. Y me acuerdo de una conversación de ese sábado, cuando terminó una de las sesiones. Es serio, con esa mirada que hemos visto antes de ahí, circunpecto, como cerrado en sí, pero que maquinaba por dentro de todo. Y le pregunté directamente, y le dije, Fran, ¿qué es lo mejor de fútbol? Y me dio una lección que hoy reconozco que utilizo en mi curso. Dice, lo mejor es lo que sucede antes de entrenar y después de entrenar. Es el momento donde llegas antes y después, y suceden las mejores cosas. Las mejores cosas suceden cuando, antes de empezar un partido, tienes un gesto con alguien, y cuando terminó el partido, alguien te lleva después de la actividad humanitiva, con uno bueno. Las mejores cosas suceden justo cuando, antes de empezar alguien se acerca, te da un guiño, cuando termina. En esos espacios donde parece que no sucede nada. Es donde se dejan los vínculos. Vínculos irrompibles. Yo creo que la calidad del vínculo de Fran lo hace ya la idea. La calidad del vínculo que supo tejer en la familia, la calidad del vínculo que supo tejer entre sus amigos, la calidad del vínculo que supo tejer con los compañeros de la prensa, no voy a hablar de la calidad del vínculo que el testigo de algo soy, supo tejer entre sus amigos que hoy se consideran humanos. Puede que fuera alguno de esos entrenamientos, por lo tanto, que la dedicábamos a algo tan intangible como esto de aquí y esto de aquí. Bueno, quizás Fran destaca por su capacidad de comprender el contexto, que no sabía que era capaz de captar el contexto, de interiorizarlo, de saber y tener la oportunidad y el don de intervenir. Y no se quedaba conforme. Fran era como el aceite en la puerta que chirría. Será Fran. Yo entendía que era así. Era el que podía coger un punto de dos aparte del grupo y decir, esto hay que cambiarlo. Hay que invertir la dinámica. Y compartirla también con alguno el día 8. ¿No? Fran era el aceite de la misaga que chirría. Y de eso hace falta siempre mucho. No es un equipo de fútbol. Hace falta la historia de la ciudad, la historia laboral, profesional, de todos los que estamos aquí. Hace falta gente que sea capaz de agarrarse y meterse como aceite en la misaga de la puerta que chirría. Esa es la razón de Fran. Qué bueno que el fútbol lo eligiera, porque así salimos ganando quienes nos dedicamos. Parcialmente totalmente a su mundo. Qué bueno que el fútbol te eligiera, Fran, que voy a dar a ti ahora, para honrar su más digno valor y su noble esencia. En ti está la lucha, como el precio del nombre. Imposible no salir contagiado de quien salía de su contacto. Lideraco natural. Derrochador. Un lideraco otorgado. No buscado. Él llevaba el brazalete como tatuado. Pero un brazalete que le impusiera al entrenador que pudiera compartir con el vestuario. Fran, a veces, no llevaba el brazalete. Siempre en la caminar. Lo llevaba tatuado en el alma. Supongo que él tenía ese ADN de cuna desde el vientre de su madre y desde los consejos de su madre. Sinceramente, habrá que llorar lo que haya que llorar. Habrá que dejar que la pena esté y se vaya. Habrá que dejar que la rabia que esté dentro las maldigamos y también las crucemos. Habrá que dejar tiempo, supongo. Pero va siendo tiempo ahora ya también, queridos amigos. De mirar al cielo y coger fuerza. De respirar y mirar con esperanza. De indicar los pasos en la tierra que pisamos en la historia que aún nos queda para entregar el mejor aliento como si soframos, aunque su canción fuera. Y si nuestra canción es más larga, hagamos que sea, al menos, igual de brillante que la suya. Y es que los héroes, a los héroes de nuestro pueblo y de nuestra gente, a nuestros héroes de carne y hueso que con nosotros vivieron, ya no se les llora ni de penas ni de rabia ni siquiera de impudencia. La única y la gran clágrima que ahora aquí se permite el inconsciente son las de sentirlo felimente presente en el espacio que juntos vamos a crear a partir de ahora. Y creamos. En ese espacio donde parece fácil reconocer lo que está entre nosotros y lo que está presente. Cosa suya es todo esto. Cosa suya es toda esta historia. ¿Verdad, Pedro? Claro, Juan. Que tenga esto, que empiece a sucederlo. Que no deje de tener su estampa. No lo va a hacer. Y que su huella de todo no la pone ningún tiempo. Sí, la verdad que cuando pensaba anoche, mañana voy a llenar, como tanta otra casa, pero de una manera especial, imaginaba a un niño de la mano de su padre con llenarejo, quizá de la mano de su abuelo, cuando pase en cierto año y le pregunte abuelo, papá, ¿quién es ese que está ahí en el campo? ¿Quién es ese que está en esa estatua? ¿Quién es ese chaval? ¿Ese es futbolista? Niño, es alguien que amó tanto lo que hizo que merece ser recordado. Alguien que lo eligió a Fugo para mostrar su rostro más noble y más. Un minero del césped que trajo tesoro de los corazones que se le gustaban. Un alma que derramaba su esencia. Un hermano. Franz tranquilo. Franz tranquilo. Y seguirá la historia de Linares. Porque no vamos a consentir que su velado se borre. Será en forma de momento y será en forma de cuando nos pregunten por quién es ese que está ahí en esa estatua. Será un minero, del verde, un minero del césped que ama su tierra, ama su deporte y ama su pecado. Gracias, Franz. Buenas tardes, señores y señores. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas su presencia en este acto y, por supuesto, a las autoridades que habían apoyado este proyecto. Pero, sobre todo, quiero dar la gracia de corazón a todas esas personas que han apostado su granito de arena para que este proyecto, por su parte, sea hoy una realidad. Éxito, fama, gloria. Mi hermano siempre era y siempre ha sido una persona que quería siempre pasar desapercibidamente. Frank Carles era una persona muy humilde, siempre cercana. Extendía su mano siempre a quien lo pidiese, sin recibir nada a cambio. En definitiva, su corazón y su sonrisa eran únicas. Por eso marcaba la diferencia. Su vida era el fungo y su pasión. la vida la arrebató un 27 del 8 del 2008 a su ídolo, su ángel, su maestro. El espejo donde siempre se miraba y siempre admiraba. Desde entonces, su sueño, su mayor sueño, diría, era ser algún día tan grande como lo fue su padre. Y vaya si lo ha conseguido. Porque a mi hermano nadie en esta vida le ha regalado nada. Solo a base de coraje, de trabajo, de disciplina, de perseverancia, de constancia, de valentía, consiguió devolver a Linares la segunda vez. Y lo que es más grande aún, ganarse la admiración y el respeto de una ciudad entera, Linares. Ahora bien, creo que mi hermano no ha sido un futbolista más que ha pasado por el Linares Deportivo. Pienso que él representa valores que tenemos que promocionar y enseñar a los más pequeños. Mi hermano Fran, no paraba. como sabéis ustedes, siempre estaba pendiente del entrenamiento de los caminos. Disfrutaba mucho con ellos y ellos aprendían de él. Aprendían de un gran maestro. Un maestro que le enseñaba que en el deporte lo más importante es ser compañero y esforzarse. Además, como sabéis, él prefirió quedarse en su tierra, jugar en su equipo, en su ciudad, en el Linares, y rechazó otras oportunidades y lo hizo porque creía en su equipo, creía en su gran afición por encima de todo. También estudió para tener una profesión que le permitiese estar vinculado al deporte. Ese era Frank Carly, una persona muy bonita, un chaval honesto, amigo de sus amigos, en definitiva, un hijo de San Blan y un buen hermano. Y ya para terminar, yo soy parte, puede seguir creciendo. Por eso invito a todas las personas que quieran colaborar en este proyecto, que se sumen a nosotros, que nos permitan hacer que la imagen de mi hermano no se vuelva nunca de la memoria de nuestra ciudad. Y ya para terminar, también, os quiero recordar que hay un caso aquí en Linares de un chaval pequeño que se llama Kevin, que necesita de todos nosotros, toda la gente que quiera colaborar y quiera hacer donaciones, pues es una manera bonita de salvar vidas. Y podemos formar parte de él también. Toda ayuda es poca. Muchas gracias en nombre de mi querida madre y en el día de hoy. Muchas gracias. Nosotros también somos parte de Frank Calder. Yo soy parte de Frank Calder. Yo soy parte de Frank Calder. Yo soy parte de Frank Calder. Jamás he conocido a un hogar de fuego que haya hecho tanto de reivindos al pueblo como de justicia por aquí. Y esa es la situación de Frank Calder. Todos recordamos a un hombre que nos unió gracias al espíritu de luchador eterno. Frank Calder se mete dentro de la época de Chuta la puerta ha Chuta a Frank Calderes. Gol, 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 gol. Gol de Frank Calderes. Se nos fue, pero su espíritu se lucha contigo a todos nosotros. Nosotros también somos parte de Franca. ¿Lo que ha significado para nosotros? Nosotros somos parte de Franca. Siempre te dije que era la madre, pero ahora también se. Nosotros somos parte de Franca. Yo también soy parte de Franca. Nosotros somos parte de Franca. Yo también soy parte de Franca. Nosotros siempre hemos sido, somos, ya no, padre de Franca. Yo también soy parte de Franca. Para que los niños de hoy sepan quién eres, yo soy parte de Franca. Yo también soy parte de Franca. Nosotros somos parte de Franca. Franca también somos parte de Franca. Y creemos que todos vosotros lo seáis. Para ello necesitamos otra colaboración porque entre todo juntos nos vamos a conseguir. Franca. Franca es, tengo un sitio en nuestro corazón. Ahora se merece uno en Linares. Colabore la aportación al conjunto de Frank Carles y podrás tener tu nombre grabado junto a él para siempre Muchas gracias a todos por vuestra asistencia esperamos contar con vuestro apoyo y que cuando salgamos de aquí todos sepamos y vayamos pensando que yo soy parte de Frank Carles Muchas gracias Gracias Gracias